Después de la extradición de Ovidio Guzmán, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que solicitará a México la extradición de todos los chapitos. Ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que, por supuesto, solicitará la extradición y la captura de todos. Ahora bien, Joaquín el Chapo Guzmán tiene cinco hijos, Ovidio, quien ya fue extraditado, Edgar Guzmán, quien fue asesinado en 2008, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López, estos últimos tres actualmente prófugos. De hecho, Iván Archibaldo Guzmán es el hombre más buscado por la DEA en todo el mundo. Estados Unidos lo reconoce a él y a sus hermanos como los responsables de la distribución de drogas desde el cártel de Sinaloa, ahora principalmente de fentanilo. Iván Archibaldo es señalado de coordinar la distribución de fentanilo hacia Estados Unidos, de enviar químicos precursores de esa droga y de recolectar ganancias de estas actividades. Jesús Alfredo está señalado de conspiración de importación de fentanilo y posesión de armas destructivas. Joaquín Guzmán López se dijo que junto a Ovidio ocupa posiciones de alto rango en el cártel y controla a la Organización Criminal Transnacional. Las muertes por la famosa droga siguen creciendo en Estados Unidos. Las autoridades presionan a México y a China para que se deje de enviar. Las medidas más radicales expuestas por republicanos sugieren declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y así poder intervenir mejor. El presidente de México se ha negado a esto en reiteradas ocasiones. Desde entonces, el tema entre ambos países es tenso. Mary Carlin, al ser cuestionado sobre el proceso de extradición de Ovidio, dijo esto. Diría que la cooperación siempre puede ser mejor. Tenemos un grave problema con el fentanilo que llega de México y que es fabricado ahí. Si tienes dudas sobre las posibles repercusiones que tendría México ante la mayor injerencia de Estados Unidos, checa nuestro video. Pero ahora te preguntamos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Estados Unidos deba intervenir más? Te leemos. ¿Qué opinas de los que son los que son losال? You know, enamorados, cuatro, 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 tresлу, tres e cuatro. Gracias.